El colectivo nació a partir de las clases que fuimos tomando todo el conjunto de gentes aquí en el Centro Cívico. Tenemos un profesor que se llama Sergio Rocha, que nos acompaña cada uno muy bien individualmente, y nada, pasó un poco el tiempo y nos pareció justo, en base a las dudas que teníamos, de juntarnos con lo que es la técnica, o sea, el punto de referencia es la técnica. En el nombre del grupo surgió varias reuniones, aportaciones diferentes, nos gustó, realmente es algo que nos forma como grupo, como club, donde podemos aportar cada uno diferentes visiones de la serigrafía, de la creación, de cómo generar nuevas ideas, nuevos mensajes, porque realmente la base de nosotros, como decía Matías, es la diversidad, y de esa diversidad lo que surge como creación. Realmente es muy valorable el trabajo que Sergio Rocha, a través de Pati Gimona, nos dio de libertad, nos enseñó la técnica y nos dio una libertad, y como cada uno venía de un campo diferente, esa unión es lo que está surgiendo como algo realmente muy interesante, muy creativo. Mira, en principio el punto fuerte es este medio de comunicación que es el Facebook, y sí, vamos programando reuniones que son espontáneas, o sea, no hay un día marcado, pero bueno, o sea, mediante el Facebook se pueden ir sumando e ir enterándose de cuándo es esta reunión. Gracias. 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 Gracias.